Gran participación y excelentes premios, así como un ambiente de camaradería, se vivió este viernes en el Mercedes-Benz Trophy, celebrado en el campo de golf de la Vista Country Club, al tener como marco la presentación de su nuevo modelo CLS Shooting Brake en la ciudad de Puebla. La compañía germana de autos de lujo organizó el torneo que eligió a los finalistas que representarán al Angelópolis, en el evento que se celebrará en Cancún durante septiembre y que servirá para clasificar al torneo internacional en Alemania. Más de 60 participantes se dieron cita desde las 7 de la mañana en el campo de golf de la Vista. No obstante, la lluvia retrasó media hora el disparo de salida, los golfistas amateur se dispusieron a disfrutar de una mañana fresca y sin el calor húmedo del sol de verano. Durante cuatro horas y a la vista del CLS Shooting Brake, que tiene un excelente equilibrio entre seguridad, lujo y comodidad, de venta en la concesionaria de Mercedes-Benz Angelópolis, dos jugadores completaron el campo. Finalmente, tras la suma de golpes, los ganadores de las tres categorías fueron Mauricio García, con 71 golpes, así como Francisco Gutiérrez y Hanna Deniz, con 69 golpes cada uno, quienes irán a Cancún el próximo septiembre. Para Sistema Informativo Tribuna, César Vázquez. César Vázquez.